... ... Muy amable Si, pensaba hacer algo con la baraja entera pero bueno, con mucho gusto trataré de complacer al buen amigo que representa muy bien la especialidad en este subprograma de las 52 cartas que hace en la baraja internacional que me paseó por el mundo haré un juego solo con 6 para cumplir con el pedido de Jorge Si sale bien, no se precisa más Tres cartas negras y tres cartas rojas El juego se llama No se puede hacer más lento y es mi estilo de tarea Tres negras y tres rojas Es un desafío al lente de la televisión Y a mí mismo como artista Una carta negra Aquí Otra carta negra más Aquí ¿Está bien? Y otra carta negra más Aquí Es correcto Roja Roja Y roja Comenzamos Roja Negra Roja Negra Roja Y negra Mire No se puede hacer más lento Bueno O quizás O quizás se pueda hacer más lento ¿Por qué no? Cambiando de técnica Una carta negra Aquí Aquí ¿Está bien? Otra carta negra más Aquí Es correcto Se pueden ver Que son negras Y otra carta negra más Aquí Roja 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 Negra Roja Negra Roja Y negra Mire No se puede hacer más lento Muy amable O quizás O quizás se pueda hacer más lento ¿Por qué no? Siempre prometo poner Todo lo mejor de mi técnica En mi juego Y todo lo mejor de mi corazón En los públicos Hoy también Una carta negra La van a ver caer así Mire Los presentes Sin cámara y sin nada Ahí está Otra carta negra más Aquí va La vio caer Señorita Sí Está en primera fila Puede ver Nuevamente Que son negras Y otra carta negra más Aquí Roja 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 Negra Lo hago tan lento Que hasta yo me confundo Señorita Mire Llego al autoasombro Una roja Claro Ahora viene una negra Ahora viene una roja Y ahora viene una negra Sí Mire No se puede hacer más lento O quizás O quizás se pueda hacer más lento ¿Por qué no? Y en elegante desafío No a ustedes Lo acostumbro Al implacable lente de la televisión Y a mí mismo como artista Con algunas cartas boca arriba Y otras boca abajo No hay nada más Sobre un nubilante Que la verdad Negra 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 Roja 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 Negra Roja Roja Y negra No se puede hacer más lento O quizás O quizás se pueda hacer más lento ¿Por qué no? Y para cumplir lo prometido Con todas las cartas boca arriba Así ¿Quiere corroborar señora cámara implacable? Negra Aquí está Roja Aquí va Negra Roja Negra y roja No se puede Hacer más lento Pero ustedes recordarán Pero ustedes recordarán Gracias Muy amables Muy generosos Ustedes recordarán Que yo comencé este juego Imbricando las cartas En una mezcla americana Así Déjenme que lo termine Mostrando el entrecruzamiento De las cartas así En otra mezcla más Correcta Total La reglamentación de casinos Y que les diga No se puede hacer más lento No se puede No se puede No se puede Gracias 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 Dos, dos Volverás A España A un aixacado Fantástico No está así O de nada Apart transmite